Continuamos en el Mirador Social, miren que estaba yo con este disco que tengo en mis manos de Astole y Ratón, que es de abril del pasado año y me estaba preguntando ¿cuándo habrá algo nuevo de este dúo magnífico, fantástico y las cosas de la televisión y la magia del directo? pero resulta que están aquí y nos lo van a contar ellos precisamente, porque es que tienen ya una cosita que está en internet, si lo ponen ustedes en Youtube les aparece el videoclip y que nosotros podríamos haberlo rescatado, pero teniéndoles aquí con la guitarra, vamos a hacerlo en directo Antes de nada, darles las gracias por estar aquí en el Mirador Social y en Cádiz a estos dos fenómenos a Diego Pozo, conocido como Ratón, y a Alejandro Astola, conocido como Astola Astola y Ratón es el dúo, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes por tenernos aquí un ratito Un placer Que digo, bueno, que bien, ¿no? Que ya hay noticias, nuevas noticias sobre vuestro proyecto en forma musical, me refiero Pues sí, ahí estamos, hemos estado de gira todo ese tiempo desde el 2018 que salió el disco haciendo cositas y preparando cosas nuevas y ya, bueno, hemos hecho también videoclip de ese disco que lo hemos estado promocionando y ya que tenemos ganas de sacar cosas pues nos hemos tirado a hacer un single para no tener que hacer un disco entero tal y como están los tiempos teníamos ganas de sacar algo y centrarnos y hemos hecho con mucho mimo y con mucho cariño mi corazón y le hemos echado su tiempo, le hemos hecho un videoclip muy bonito, lo hemos vestido lo mejor posible Claro que nosotros hemos dicho, vamos a tirar del videoclip, pero es que estando aquí los artistas con la guitarra, digo, vamos a escuchar mi corazón, ¿no? No sé si se puede, ¿sí? Vamos a enseñársela directamente ¿Con quién hay que hablar? Con nadie Nosotros somos los Fs Por lo que digan los Fs Mi corazón Un, dos, tres, un, dos, tres Espérate, espera, el micrófono El micrófono es fundamental, ¿no? No te quede Cuando el tiempo ya no me atormente Suene la campana de mi libertad Cantarán de nuevo la mañana Y volverá a sonar mi alma Cuando sea más fuerte que los miedos Y la indiferencia me deje marchar Se alzará de nuevo la esperanza Y gritará Mi corazón Es una bestia que no entiende de razones Es que me tira y que me arrastra por comer Mientras grita que persigue una ilusión Mi corazón Es un cabrón que no me escucha ni le importa Luchar hasta morir le reconforta Y sonríe mientras lloro esta canción Cuando comprenda Que no seré inmortal Que la vida es un río Y vamos todos palmar Revisaré Promesas que me hice Y escucharé lo que me Cuando encuentre Nuevas aventuras Donde antes había Solo oscuridad Brillarán Brillarán mis ojos de alegría Y bailarán Mi corazón Es una bestia que no entiende de razones A que me tira y que me arrastra por cojones Mientras grita que persigue una ilusión Mi corazón Mi corazón Es un cabrón que no me escucha ni le importa Luchar hasta morir le reconforta Y sonríe mientras lloro esta canción Diego 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 A que me dame Yo no te voy a decir Y yo no me escucho ni le importa Y yo no me lo sé Y yo no sé Y yo no te voy a decir Sacarme el corazón para no escuchar su voz Cuando en las venas quema su veneno Mi corazón es una bestia que no entiende de razones Al que me tira y que me arrastra por cojones Mientras grita que persigue una ilusión Mi corazón es un cabrón que no me escucha ni le importa Lucear hasta morir te reconforta Y sonríe mientras lloro esta canción No sé si hablar o irme directamente ya a publicidad o algo, no sé Para intentar recomponerme, vaya tema que habéis sacado Madre mía, es que el corazón a veces El corazón a veces te jugué a manos pasadas Eso es, la cabeza también No te puedo decir de ninguno Oye, que estoy mirando aquí 8 de noviembre Granada 16 de noviembre Sevilla 23 hospitales, 13 de diciembre ya Málaga, Córdoba 14 de diciembre, 27 En fin, una gira impresionante 9 de enero en Madrid Pero es que estoy buscando, buscando, buscando ¿Y dónde está Cádiz? Porque todavía no hemos terminado Todo saldrá, todo saldrá Estamos muy lejos, estamos muy lejos todavía Por eso, digo Pero hay que venir, hay que venir Por favor Lo bueno siempre por el final Eso es, digo Cádiz tenéis que venir Si no, vamos, hablamos con el que haga falta Con quien sea Oye, Diego, Alejandro Vosotros venís de dos proyectos muy Que tuvieron una trayectoria muy importante en la música Lo recordamos un poquito, ¿no? Para aquellos que nos están viendo Delincuentes y Fondo Flamenco Sí Han sido dos bandas muy, en fin Muy influyentes, ¿no? En un momento determinado Hombre, pues dejadme ya en gente Eso es lo que cuenta, ¿no? Eso es bueno Que haya gente que todavía la escucha y lo que cuenta Claro Digo que aquí, yo sé que el ratón es muy aficionado al carnaval Hay muchas veces que las agrupaciones Luchan en el año, digamos, siguiente Contra lo bueno que hicieron el anterior Esto, ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿Cómo convivís con ese pasado brillante de cada uno? Hombre, tiene su... Hay gente que se niega a los cambios, ¿no? Se pierden fans por el camino Se ganan gente nueva Otro proyecto nuevo Y es como empezar de cero otra vez No de cero, cero Porque, vamos, hemos estado en sitios antes Que hemos sido conocidos, ¿no? Pero básicamente es empezar otro proyecto Yo creo que a lo que a nosotros se refiere Lo que, por lo menos hablo por mí Y supongo que por él también Es lo que cuando se hace un proyecto nuevo Es por conservar esa ilusión Que es esa ilusión que se va perdiendo Inevitablemente Como en absolutamente todo en esta vida Cuando te acostumbras Y ya pues llegas a una pared Que la música, tu mismo estilo Del mismo grupo Limita a tu creación Porque se convierte en una marca Entonces se pone a uno mismo paredes Y romper esas paredes Es dejarlo atrás Tomarlo como una etapa Y cuando haces algo nuevo No hay ni siquiera tú Te etiquetas Algún día Después de que nos conocemos De Astor y Ratón Nos tengamos que cambiar el nombre nosotros Nos pongamos Manolo y Pepe Para poder hacer otra cosa Porque ya suena a lo mejor a nosotros Claro, eso te iba a decir Ahí está la clave Que Astor y Ratón La clave yo creo que está En no limitarse nunca Bien Pero que Astor y Ratón Suena en Astor y Ratón Sí, pero no queremos sonar Siempre Astor y Ratón Si fondo flamenco O los delincuentes Ya cogen un sonido Dices tú Que por lo mejor al público Le es difícil aceptar Un cambio radical No se va a comer Que tú ahora te pongas Vals, ¿no? Pero O reggaetón O reggaetón Bueno, el reggaetón Se lo trae ahora A él le gusta Yo estoy dentro Qué bueno Bueno, dos grandes artistas Que han formado ese dúo Y seguro que lo conocen todos Pero por si acaso Para conocer más de Astor y Ratón El videoclip Mi corazón Que está en YouTube Este disco que es magnífico El hombre caracol Que está aquí Más cositas Tenéis movimiento en redes sociales Imagino, ¿no? Porque hoy en día Que no está en las redes Pues sí Además tenemos un proyecto secreto Que vamos a hacer este verano Del que no podemos hablar Dice, pero que te lo vamos a contar No Tenemos un proyecto secreto Que solo podemos decir Que es secreto Y que empezará en agosto Y que en las redes sociales Pues echarán fuego Bien Pero que se puede seguir directamente En cualquier buscador Se podrá seguir directamente En arroba astola Barra baja i Barra baja ratón Ahí es donde vamos a estar Poniendo toda la información De lo que vamos a hacer Que no podemos decir qué Ya ven Así son estos dos señores Que no Hemos venido a promocionar Una cosa de la que no se puede hablar Claro Han dejado el CEMO Nos han venido a regalar su música Y eso ya para nosotros Es un placer y un gusto Claro Dice mi corazón Adelanto de lo que va a ser Un gran trabajo Con muchos temas Pero que uno se cae con ganas De más Y tiene que tirar de lo anterior Si les convence Para que hagan alguna cosita Para cerrar esta charlita No sé si os lío mucho Pues sí Vamos a ser el Mitaño Que es una canción Muy conocida nuestra Dentro de lo poco conocidos que somos Así que Esperemos que a alguien Le haga gustitos en las orejas Eso es Astole Ratón Que os esperamos muy pronto en Cádiz En el directo Que es donde de verdad Al margen de todos estos regalos Que ofrecéis Que es donde de verdad Se sienten a gusto los artistas Y vendremos a la esquina más bonita de España Olé Bien Adelante Guardo yo todos mis sueños Al ladito de los miedos Donde nadie los puede robar Hay en mi cabeza un mundo A veces tan complicado Que hasta me consigue despeinar Y allá voy Cada vez más el Mitaño A patadas con los años Ellos corren más que yo Y a pesar De todo lo que nos llegó No he parado de soñar Ni le he dado el miedo La razón Me pierdo en el bosque De mi paranoia Y allí me pongo de dos Buscando al demonio Con una pistola Gritando que lo mataré Me tiro del pelo Me arranco la ropa Me juro que es la última vez Me duermo Pero al despertar Al despertar lo olvidé A veces tan alto Y otras más rastro Me mato mil veces y despierto Sudando Ya no sé quién soy Ni a dónde voy Mañana despierto Y a ti lo tengo No es tan claro Y allá voy Cada vez más el Mitaño A patadas con los años Y ellos corren más que yo Y a pesar De todo lo que nos llegó No he parado de soñar Ni le he dado el miedo La razón Me pierdo en el bosque De mi paranoia Y allí me pongo de dos Buscando al demonio Con una pistola Gritando que lo mataré Me tiro del pelo Me arranco la ropa Me juro que es la última vez Me duermo Pero al despertar Al despertar lo olvidé Y yo A veces no sé Qué quiero, qué hago No entiendo el porqué Me dejo llevar Y alguna va bien Y otras no sé Que no es lo mejor Pero me da igual Yo salto al vacío Y que sea lo que Dios quiera Me pierdo en el bosque De mi paranoia Y allí me pongo de dos Buscando al demonio Con una pistola Gritando que lo mataré Me tiro del pelo Me arranco la ropa Me juro que es la última vez Me duermo Pero al despertar Me pierdo en el bosque De mi paranoia Y allí me pongo de dos Buscando al demonio Con una pistola Gritando que lo mataré Me tiro del pelo Me arranco la ropa Me juro que es la última vez Me duermo Pero al despertar Al despertar lo olvidé Pues nada Que nos vamos Y volvemos enseguida Y que tenemos todavía Programado por delante Gracias a todo el rato A ti Nos vemos pronto en Cádiz Regresamos Pequeña pausa Chau! 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 Chau!